Estamos con los días contados, estamos con todo el tema de organización, ultimando detalles para este gran evento que es para San Carlos y toda la zona, porque de verdad que para nuestra institución, para nosotros, es algo importantísimo y sobre todo para las patinadoras, que tengamos un nivel competitivo en este momento en el Club Deportivo Unión Progresista. Claro, porque no es un encuentro, es un torneo. Claro, nosotros estamos acostumbrados de hace años a promocionar nuestros encuentros y nuestros festivales a fin de año, pero bueno, hace dos años que estamos como socios fundadores en la asociación Centro y bueno, se estaban organizando de una manera tranquila, bueno, esto es nuevo, nosotros somos nuevos también en la asociación y bueno, nos tocó a nosotros ser seres del primer zonal, tenemos todas las condiciones y las infraestructuras en nuestro gimnasio para poder realizarlas, porque no se puede en cualquier pista, no se puede en cualquier gimnasio y bueno, nosotros estamos aptos para realizar esto. Estamos a un nivel de Santa Fe o de Rafaela, así que estamos sacando su, o sea, que quiere decir mucho a eso. Por supuesto, y bueno, además con el apoyo, siempre cada vez que se organiza algún evento, siempre se cuenta con el apoyo de varias industrias o de instituciones, y bueno, Copa de Cristal también tiene un significado muy importante. Sí, de verdad que cuando le queríamos poner un nombre a nuestro torneo, no dudamos, Gaby también, que conoce mucho y siempre apuesta a todas las industrias, siempre es la que también nos da manija que, no sé, Gaby. Claro, un motorcito. Claro. Lo que pasa que bueno, como se largó esto, lo de la ley nacional, bueno. Yo lo quiero nombrar, porque es súper importante. Pero, o sea, la elección fue para, porque está Leritier, están las otras metalúrgicas, que no hay que dejar de lado, por supuesto, viciniano, primo, pero el cristal de San Carlos es conocido a nivel nacional, internacional y bueno. Claro, y a ser declarado cuna nacional del cristal artesanal por la ley 26.866, el 5 de junio del 2013. Para nosotros esto, no sé, tiene una connotación especial. Y que la cristalería y que el señor Gaminara nos haya donado todas sus copas de cristal para entregar como premio a, no sé, súper, súper agradecido. Como así otras industrias. La industria Leritier. Leritier, siempre está presente en nuestros eventos. En realidad, esta vuelta, claro, esta vuelta fuimos a solicitar algunos productos de algunas empresas, pero en este caso, Leritier, como siempre, nos brinda su apoyo. Le habíamos pedido solamente banderas y ellos nos van a dar vanes, pero ayer recibimos un montón de cajas con Marrakech. Le pedíamos balas y nos mandó golosinas para todas las nenas. Así que bueno, nosotros estamos súper agradecidos, de verdad, que no era nuestra intención. Al contrario, nuestra intención era homenajear a ellos que siempre nos aportan en nuestro evento. Y nada, nos encontramos con... Para ser vistos, porque, o sea, el tema es que nosotros somos representantes de San Carlos en sí, porque es el único grupo que va a participar en este zonal. Pero después, las chicas también van a competir en un nacional no federado, en Santa Rosa de Calamuchita, que bueno, también vamos a solicitar y golpear la puerta de las industrias para que nos colaboren con lo que se pueda.